Mágicamente, nos vimos de frente, te miré atentamente, me acerqué lentamente, nos salvamos mutuamente, vale más que mucha gente, más gritos indecentes, eres solo un bebé, como nadie te ve, me quieren destruir, pero vuelto a rugir, conmigo vas a huir, me hiciste revivir, conmigo vas a vivir, nunca me voy a rendir, hasta verte gruñir, para mi gato, que es más fuerte que Kratos, el que me alegra a los ratos, con el comparto mis platos, hay mucha gente en el mundo, solo contigo me hundo, eres tan tierno, contigo yo duermo, comparto hasta el termo, por ti yo saco los cuernos, compartimos la cama, no armamos dramas, hasta jugamos a las damas, pequeño felino, a esto vinimos, a ser feliz lo dijimos, pequeño glotón, te gusta el salmón, eres un dormilón, te volviste mi regalón, te gusta el sillón, vale más que un millón, miro tus ojos, y me sonrojo, hasta me quitas el enojo, ahora somos dos flojos, para mi gato, vamos que rompa los platos, yo te elegí, te distinguí, vamos a rugir, para mi gato, yo, yo, yo Gracias por ver el video.